¡Hola! ¿Cómo es campeones? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de Top 5 YouTubers con más suscriptores en Bolivia. Antes de comenzar te quiero decir que YouTube Bolivia está en pañales. Y sin más que decir, comencemos. En el puesto número 5 tenemos a Eddie Oz. Cuenta con más de 207 mil suscriptores. En su canal puedes encontrar retos de fútbol, gameplays de FIFA y todo lo que tenga que ver relacionado a fútbol. Este papi chulo guapetón es de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo están? Otra vez nos vemos en mi canal. Ahora sí les traigo un tutorial de 5 gambetas fáciles. En el puesto número 4 tenemos a Urcari. Urcari cuenta con más de 250 mil suscriptores. En su canal puedes encontrar investigación, curiosidades del mundo y de tu país. Así que anda a visitar lo que esperas hermano. Es de la ciudad de La Paz, Bolivia. Bolivia, ¿perdió territorios? Esta es una pregunta que para un boliviano promedio puede tener... En el puesto número 3 tenemos a Candrés Peredo. Cuenta con más de 360 mil suscriptores. En su canal puedes encontrar novedades, tendencias que están surgiendo en las redes sociales. Es de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Así que si te interesa el chisme, las novedades que está pasando, anda y míralo. Buenas gente, mi nombre es Candrés Peredo. Y como ustedes ya saben, en este canal hablamos de todas las noticias, tendencias y novedades que están surgiendo en las redes sociales. Así es que todavía no están suscritos. En el puesto número 2 tenemos a Elías Ayaviri. Cuenta con un millón de suscriptores. En su canal puedes encontrar música sad, muy sad, que te harás de acordar a la ex que nunca te quiso. También hace covers. Es de la ciudad de Chukisaca, de Bolivia. Obviamente, ¿no? Soy un cojudo. Bueno, bueno, llegamos al primer puesto y tenemos a Edson Castro. Youtuber boliviano, el primero en alcanzar la cifra de un millón de suscriptores. Algún día quisiera llegar, aunque no tengo más de 100 suscriptores, la verdad. Suscríbanse, papichulos. Edson Castro en su canal principal tiene, pues, material pornográfico. Digo, tiene retos de fútbol, gameplays, todo lo que tenga que ver con el fútbol. Su segundo canal se llama Papi Edson. Cuenta con más de medio millón de suscriptores. Su canal se trata de gameplays y juegos que están saliendo de moda. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos con un nuevo video, un nuevo gameplay. Bueno, bueno, llegamos al final del video. Si te gustó el video, suscríbete, por favor, o sígueme, o donde sea que lo estés viendo. Y bueno, gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en un próximo video. Si así lo quiere y no empieza la tercera guerra mundial que me está cagando de mierda.